La Mala responde, no pregunta cuándo, solo dónde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te dejas llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo